bueno ahí lo tienen en pantalla ya ahí tommy me hizo ahí los los favores de producción lo tienen en pantalla a benjamin adrión entonces preguntarán quién es benjamin adrión no quién quién es bueno benjamin adrión es el que se va a hacer cargo de la historia de hoy él en 2005 él fue por empezar jugador de san paul y por empezar jugador de san paul y medio centro a veces se tiraba para la banda izquierda no fue un jugador muy destacado no fue un jugador muy destacado lo único máximo que jugó fue el apocal porque en ese momento al san paul y no le andaba también como el sí le va ahora y en 2005 lo que hizo adrión es viajar a cuba adrión viajó a cuba y observó que en la habana había poco suministro de agua que era bastante pobre ya sabemos no los problemas que tiene el país cubano con algunas cuestiones que yo no voy a entrar en detalle pero lo que observó adrión es que faltaba agua potable en cuba y lo que hizo es cuando volvió a a hamburgo cuando vuelve justamente a su barrio a san paul y es movilizar algunos músicos movilizar algunos hinchas de fútbol movilizar a todos los del barrio tienen que saber que el barrio de san paul y tiene una cantidad de cultura que ni se imaginan entre artistas justamente pintores músicos teatro hay de todo en el barrio de san paul y los movilizó y lo que hizo fue un llamamiento para las donaciones para donaciones todavía no se sabía para qué era todavía no se sabía para qué era pero varias figuras del mundo de la música por ejemplo los músicos de hip hop bela ve fit brought apoyaron justamente el proyecto que lo lanzó justamente con a ver si lo voy a pronunciar bien en vez un her de un hervir que es una ong que lleva más de 60 años en la cooperación de desarrollo y asistencia sanitaria todo hasta aquí tenía que ver con agua todo hasta aquí tenía que ver con agua incluso el propio adrión se movilizó a cuba para instalar justamente bueno lo respectivo a poder tener agua potable en la región de la habana donde él visitó finalmente en el año 2006 adrión decidió dar vuelta a la página va a dar vuelta totalmente la página y lo que hizo fue fundar viva con agua de san paul y que ahí ya tommy les va a mostrar el el logo y en primer lugar esta se constituyó como una ong y qué hace esta ong busca proporcionar el acceso de agua potable para absolutamente todos sin distinción posible sin distinción posible por esto en 2009 justamente adrión recibió la cruz de lo de la orden del mérito del gobierno alemán y un año posterior el proyecto se constituyó como fundación y así consolidó todos los principios justamente de la ong hoy por hoy dicen ahí seguramente va a haber una imagen mostrándosele hoy por hoy cuenta con oficinas en españa en suiza en países bajos y en otros países europeos obviamente en alemania obviamente en hamburgo y cuenta con muchos voluntarios alrededor del mundo ahí justamente lo estamos viendo con el loguito parte del equipo del voluntariado justamente viva con agua así se llama viva con agua hoy por hoy les decía cuenta con más de 15 mil colaboradores cuenta con más de cinco oficinas alrededor de toda europa y la fundación creció más de lo imaginable realmente creció más de lo que de lo que se imaginaba porque hoy viva con agua proporciona agua potable para 10 países de áfrica etiopía kenia india monzambique nepal uganda sudán tanzania zimbabue y sierra leona la mayoría de todos los proyectos que encara viva con agua es justamente en las escuelas locales donde además tratan de proveer instalaciones sanitarias para mejorar justamente el higiene en países donde es muy necesario justamente esta cuestión porque ya sabemos los casos que hay de desnutrición infantil pobreza infantil etcétera etcétera pero ahí no termina justamente el proyecto de viva con agua hoy por hoy el nuevo lo nuevo que van a encarar es llamado johns rig que es una máquina perforadora que se espera que para 2023 haga pozos para sacar agua justamente haga 196 pozos pocos profundos así que todavía sigue pero seguramente todos preguntarán todos preguntarán que cómo se financia viva con agua porque hasta ahora muy bien el proyecto de adrión algunos futbolistas por ahora está todo muy divertido bueno viva con agua siguió creciendo durante todos estos años obviamente antes de llegar a hoy no fíjense que en 2000 en 2010 fundaron totalmente viva con agua wasser que es justamente ya la firma total del negocio social que tiene viva con agua y que hacen vender agua mineral y justamente el 60% de las ventas es destinado para la ONG y lo que sí se destaca acá es que muchos comerciantes locales de hamburgó ayudan ayudan para en la en la cuestión de las el embotellamiento y la venta el traslado de toda la cuestión así que viva con agua no es una cosa solamente de la ONG y por el otro lado también fundaron gold de gondal meir con gold de hay mer ahí estamos que proporciona baños de compostaje móvil google en que es un baño de compostaje móvil ahí ahí tome me lo estaba preguntando en la en la previa son como baños en seco y también desde 2015 está justamente esta firma produce en papel higiénico ambas ambas cuestiones donan más del 50 por ciento de las ganancias con viva con agua y luego en último punto también viva con agua es justamente financiado por el festival que hacen todos los años porque porque la idea justamente que tiene el amigo adrión es tratar de desarrollar viva con agua fíjense que se llama viva con agua acá no hay traducción no se llama live with water no se llama viva con agua porque qué es lo que busca hacer adrión bueno justamente unificar los idiomas justamente unificar el idioma de todos y que cómo se hace esto bueno justamente él lo busca a través del deporte y a través del arte justamente por eso es que el club san paulí es un arma fundamental fundamental en toda esta cuestión incluso han pintado un mural en el último tiempo en el millerton así es la cuestión y es por ello justamente que el principal flujo de minero proviene de el festival que hacen todos los años y donde la última vez hubieron casi 20 mil personas presentes ahora sí llegando un poco al final de la historia ahí justamente leía leía a stefi muchísimas gracias stefi por estar ahí del otro lado de que hoy por hoy por eso lo contamos aquí muchos futbolistas incluso muchos clubes ya se unieron a viva con agua incluso futbolistas del hamburgo sí incluso futbolistas del clásico rival del equipo con el que hoy están jugando el derby han colaborado con distintas acciones y esto no va como espacio publicitario porque acá no hacemos espacios publicitarios pero si ustedes quieren seguir justamente colaborando al igual que hacen los futbolistas con viva con agua pueden ir visitar justamente viva con agua punto org o buscarlo en sus redes sociales así es como termina una nueva historia alrededor de san paulí que me parece a mí es de los clubes más sociales de todo el planeta donde no solamente importa lo que pase en el campo de juego mi hundesliga la casa del fútbol alemán a las 17 5 1 2 2